Conmovió y mucho el relato en primera persona de Manu Fernández. Mendy. Mendy, que es periodista de Big Bang News, que en primera persona relató el abuso. Porque fue abuso, no fue un intento. Fue abuso aquí, en Soler y Juan Mejusto. No me sorprende nada. Puede pasar acá cualquier cosa. Desde violación, robar una cartera, estos hechos a veces se denuncian y otras veces no. Hace más de un año... Donde denuncia la chica de Big Bang. Exactamente, en el mismo lugar, trabajando, yendo a hacer una nota. Yo iba caminando por la calle Soler y en donde está la entrada del pasillo, digamos, me quedo hablando con un señor. Todo esto a metros de la policía, por fuera de la vista de la policía, bajan dos tipos más de lo que es el terraplén de las vías. Me robaron celular, las dos manos en los bolsillos, me sacaron la mochila, abrieron la mochila, eligieron las cosas que sacaron. Me abrieron la billetera, me sacaron la plata, me devolvieron los documentos. Este es el asentamiento, fíjense ustedes, tan peligroso y tan temido por los vecinos, al menos de esta zona de Palermo. Bueno, la entrevista Josefina Marcuse, ¿cómo andas Josefina García? Hola, ¿qué tal? Nosotros fue víctima de un robo a plena luz del día, denunciaba algo similar, no igual a lo que denunció Manuela, pero esto fue en el año 2015. Conozco cientos de casos en esta zona. ¿Cómo fue tu episodio? Bueno, en mi caso yo estaba trabajando, estaba yendo a hacer una nota, en un momento dado voy caminando por la calle Soler, llego al punto en donde casi llega Juan B. Justo, donde empieza el camino, digamos que desde afuera mucho no se ve, se ve solo una entrada, y ahí había al lado mío tres policías, me pongo a hablar con un hombre que me dice que vivía dentro del asentamiento. Yo me quedo hablando con él, me cuenta que vivía con once hijos, bueno, toda la historia. Y en un momento dado, cuando yo ya llevaba unos minutos en confianza, él empieza a caminar como para dentro del pasillo, y yo camino al lado de él porque lo venía escuchando y venía escuchando su historia, confiada. Y bueno, avanza unos metros, en ese momento salimos de la vista de la policía, y ahí dos hombres bajan del terraplén de las vías, y yo ya me di cuenta que ya estaba. Y bajaron, el que estaba conmigo se quedó parado, y los otros dos, bueno, se me tiraron encima, manos en los bolsillos, celular, todo lo que tenía, la mochila me la sacaron, me abrieron la mochila, revisaron lo que querían, y después me dijeron, bueno, ahora te das vuelta, y volvés caminando por el pasillo como entraste, y no te des vuelta, hasta el final. Y cuando llegué a la vereda, estaba la policía, yo me puse a llorar cuando salí ya, digamos, a la, sí, cuando llegué a la vereda, me largue a llorar de la angustia, y la policía, bueno, pero ¿qué hacías ahí? Los que trabajamos por ahí, que es acá muy cerquita también, esto lo vemos todos los días. ¿Y qué pasa con el gobierno de la ciudad? Mira, el gobierno de la ciudad, hoy habló Santilli, dio a entender que es una zona absolutamente liberada, él dijo, es una zona donde quedó la mitad del trabajo resuelto. No hace falta muchas más palabras para decir que se dan cuenta que es una zona totalmente liberada, hoy el Ministerio de Justicia hizo la denuncia por el abuso de Manuela, de Manuela Fernández Mendy, me cuentan que en las próximas horas va a haber un operativo, este, por, yendo a la policía federal, va a haber un censo de las personas, y va a haber la clausura al asentamiento, porque es donde estaban las antiguas bodegas... En Piol, hay más de 300 personas, tenés todo tipo de delitos, lo que le pasó a Josefina, robo de teléfonos, venta de Paco, hay narcotráfico, hay abusadores sexuales, y es una zona, además, que está recontrarrodeada de construcciones modernas. Tenés, para la gente que no conoce, que no es de Capital, el Shopping Arcos, el Parque de la Ciencia, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, hay un comerciante que escuchaba hoy, que se llama Víctor Borowski, que denunció que le robaron por sexta vez en doce meses. Sexta vez en doce meses. Pero eso, Juanme, es justo, es re peligroso en esa altura. Sí, Ferraro. Sí, a ver, a mí me parece que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que intervenir claramente, no solamente con la presencia de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, sino intervenir en las más de 300 familias que están ahí. Esto era conocido en la Ciudad de Buenos Aires, la discusión, tanto con el Ministerio de Desarrollo Social, más el tema de Seguridad. Lo que pasa, si no abusan de una chica, no se discute. ¿Qué estamos esperando? ¿Que maten a alguien? No, no. Lo que sí, digamos, esto está, por eso lo que te estoy diciendo, es la intervención no solamente del Ministerio de Seguridad, sino del Ministerio de Desarrollo Social, porque esta parte de la ex bodega Geol, en muchas otras oportunidades, quiso ser desalojada. No se pudo resolver el conflicto de desalojo o de soluciones habitacionales. Y, como bien decías vos, no es la primera vez que ocurre, no es solamente una zona liberada por parte de la seguridad o de la policía. No es la única zona liberada. No es la única zona liberada. Ahora, tiene que ir acompañado con la presencia de la Fuerza de Seguridad, pero tiene que claramente resolverse en esos terrenos y en ese galpón el desalojo... Nosotros podemos resolver los terrenos, podemos poner luces, podemos poner 400 policías bien vestidos de la policía de la ciudad, lo que queremos. Y esto lo digo a favor de la policía, porque conozco policías que hace años que cuidan las cuadras donde yo acá trabajo, trabajo en la radio, tienen garita, están hartos de tomar a esta gente, llevarlas a la comisaría, los fiscales en dos minutos los liberan y los jueces no dan bola. Entonces terminemos con tanta hipocresía. La justicia argentina no funciona. No funciona. En un país donde se roban 5.000 celulares por día y todas las personas que son aprendidas son liberadas a los dos segundos, no tenemos solución. Entonces podemos armar un pasillo extraordinario, podemos embellecer el asentamiento, podemos proteger a la gente que va a la clínica, la gente que va... Pero la justicia no funciona, porque creemos que este tipo de delitos, como le pasó acá a la amiga, son temas menores. Entonces estamos poniendo a esos delincuentes en un parado menor. ¿Qué te pasó cuando le dijiste a la policía? ¿Qué te pasó a vos cuando le dijiste a la policía lo que te había sucedido? No, la reacción fue bueno, pero ahí no hay que entrar, vos sabés que ese es un lugar en donde la gente no entra, ahí solamente entra la militancia, solamente entra... Claro, y no... Bueno, le digo, pero son unos metros que tenés que caminar y van a estar ahí, o sea, porque estaban cerca, y no, ni siquiera eso. Y de hecho me dijeron, anda y hacé la denuncia. Y yo, en realidad, quería ayuda en este momento. Mirá, el Código Penal es responsable, pero cada vez que queremos modificarlo, bajar la edad de imputabilidad, son unos bolonquis, pero después no queremos que suceda esto. Tenemos un mensaje totalmente contradictorio. Robar un celular, hacer este tipo de hurtos, no es... no tiene pena de prisión. Aparte son territorios federales, no es de la ciudad, hay un lío legal. Se pasa por el tren, ¿no? Pero es muy simple resolverlo, como se hizo en Nueva York. Hay que empezar a castigar el delito menor. El broken window, la ventana rota, es el primer delito. Hay que empezar a castigar ese primer delito, porque estos chicos salen libres por un celular y mañana son unos grandes criminales, porque van encontrando, en el aumento de la escala de la violencia, impunidad. Acá hay muchos... El que vende Paco, es uno, pero el que consume Paco, es un tipo muerto en vida. Que no le interesa alimentarse, no le interesa bañarse, le interesa morir, y no es el peligroso el que consume Paco, porque no sirve ni para robar. Los peligrosos son los que viven de ellos, los que hacen el negocio, los que están ahí, pero lamentablemente, el Código Penal no hay una figura que lo contemple, vos se lo llevas al juez, y el juez lo tiene que liberar enseguida, sale un abogado oficial, y salen enseguida. Y el policía se descorazona, se juega a la vida, porque están tipos que no están controlados fuera de sí, los detienen, van, y al rato se van burlando de ellos, se burlan, te juro que los gastan. Ahora, esto más viejo, esta zona, que hay un montón de zonas, no en la ciudad, ni hablar del conurbano, ¿por qué la política mira para otro lado, cuando todo el mundo sabe que esto pasa, que necesitamos víctimas fatales, sangre? Lo que pasa es que, lo dijo John, es complicado meterse en esa zona, es complicado. A ver, muchas veces, en esas zonas, no se mete la policía, se mete la policía, y es un escándalo nacional, te cortan las vías, te cortan el Juanme Justo, te cortan todo. Digamos, es una, la solución tiene que ser una solución de fondo. Lo que dice Paulo, es cierto también, los metes presos, y a los dos minutos están liberados. La solución tiene que ser muy de fondo. ¿Qué hacen esos asentamientos, al lado de la vía? Yo acabo de hacer un viaje, para hacer una nota por el diario, con el Belgrano Cargas, 1700 kilómetros de vías, bueno, cientos de kilómetros de vías, están invadidos por asentamientos. ¿Pero asentamientos dónde? ¿Quién manda? Manda el jefe del asentamiento, no manda la policía, no manda las autoridades ferrocarriles, no mandan las autoridades políticas. Hay que pensar una solución de fondo, además, ¿por qué se genera tanto asentamiento? ¿Por qué la gente, ese desarraigo de las localidades ferrocarriles? Por la pobreza, por la pobreza. Si no me equivoco, pasaron 14 o 15 años, del crimen de Lucila Giaconis. ¿Se acuerdan de la mamá, Isabel Giaconis, que ha luchado desde entonces, por un crimen, que tiene esta misma característica? Fue en la estación de Núñez, justamente después de ese crimen, por resistirse a una violación, fue asesinada Lucila, un adolescente de 16 años, se comenzó a intentar poner iluminación en esas zonas, a trabajar respecto de estos lugares, tan conflictivos en la ciudad, y no pasó nada. Pasaron 15 años del crimen de Lucila Giaconis, y seguimos discutiendo lo mismo. Acá fue una tentativa, afortunadamente esta joven, por la ayuda además de un ciudadano, que se animó a socorrerla, salvó su vida. Pero, ¿cuántos casos hubo? Y nada se ha hecho en estos años. Seguramente, hay una problemática de fondo que hay que resolver, pero necesitamos algo ahora. Sé que este mismo programa, hace un par de años, lo tratamos, porque yo fui víctima y testigo. A mí una vez me intentaron robar, medio me resistí, hoy inconscientemente, crucé corriendo a la Juárez de Justo, ahí medio a las apuradas, para que no me roben, y en otra vi cómo le robaron, le arrastraron de los pelos a una mujer, y tuvimos que interceder, para que la agarren, porque le querían tironear la cartera. Lo denunciamos acá, hay zonas liberadas, a un amigo se tuvo que mudar de lo que le dicen acá, la algodonera, esta zona acá de Córdoba, y... bueno, una calle de acá atrás... Concepción Arenal. Concepción Arenal. Concepción Arenal. Zonas muy céntricas, pleno Palermo, le robaron 19 veces, la última vez ya le robaron todo el río del auto, le sacaron las cuatro, los cuatro neumáticos, dió en pleno centro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En ese momento, ahora tres años lo planteo, zona de Buenos Aires, popularmente visibles, a mí me robaron, ahora que estoy recorrando el auto, un auto que me rompieron el ventilus, y me sacaron todo de arriba del auto, también en la zona acá de... de donde está la corte, una zona productual muy conocida, digo, zonas donde denunciamos esto, y me dijeron, eh, porque en el conurbano no hay, no hay inseguridad, vos solamente le pegás a la ciudad porque es Macri, eh, no, bueno, digo, ya está, se terminó, no está más... Ahora está Macri. Por eso digo, pero ahora es todos lados, hay más temas políticos en el medio, digo, encontrémosle una solución, ya se terminó el tema de Bozo Quillerita, no, eso es un problema de todos, y por el mismo gobierno, la policía la pueden unificar, la pueden cambiar, la pueden modificar, hagan lo que quieran ahora, encuentren la solución a la gente, esto le pasó a ella, en pleno panorama. Acá nadie, digo, porque también, no es cuestión de relativizar, o tratar de decir algo, en 140 caracteres, digamos, acá nadie está, digamos, desconociendo, los problemas de inseguridad, o cómo actúa la justicia, pero también, para tener un debate serio, tenemos que abordarlo, en el contexto también, de lo que estamos discutiendo, porque si no, es muy difícil, generamos solamente la situación, efecto, de lo que queremos provocar, si se quiere, no en el Twitter, pero acá, con 140 caracteres, vinculados solamente a la, cuestión de inseguridad, que por supuesto, pero por supuesto, una realidad, una realidad Santiago, que tiene que ver, con que en ese galpón, de la ex bodega Geol, viven familias, hace un montón de tiempo, que hay que garantizar, de alguna manera, que por supuesto, ahí muchas familias, pueden convivir, con el delito, pero otras no, pero que hay que garantizar, recuperar ese espacio público, garantizar, una vivienda digna, una solución abierta, una solución habitacional, que venían en el tren, que ni siquiera, los que vivían ahí, pónganse de acuerdo, pero a ver, es muy fácil, por ejemplo, alrededor del gobierno, ahí en Uspallata, sacaron los adoquines, y los volvieron a poner, los adoquines, los sacaron, y eso costó 36 millones de pesos, en vez de gastar esas pelotudeces, podrían hacer casas para la gente, y bajar a Colón, 36 millones por dos cuadras, 36 millones por dos cuadras, y dos meses cerrados, por favor, por volver a nuestro principio, y las desafortunadas, palabras de Gómez Centurión, recordamos, la, los juicios a las juntas, con, con valor, fundado, con, de manera extensa, acompañada por el nunca más, posteriormente arrebatada, de una manera, un poco miserable del prólogo, pero, no se integraron policías, a estos juicios, y en cada grupo de tareas, había un policía, eso fue olvidada, quedó la misma, policía que había, y hay magníficos policías, siempre hay que decirlo, necesarios mantenerlos, recuperarlos, y dar el ejemplo. Usted es parte de la policía, es cómplice de esto. Pero, yo creo que este es un, es un nervio, central, a ver, perdón, donde, introdujeron en los grupos de tareas, a la, la picana, la policía. A ver, Josefina, vos querés que, vos zafaste, vos zafaste. Sí. Conozco historias como las tuyas, un montón, un montón. ¿Crees que la policía es cómplice? Sí, no hay forma de que no supiera, estaban, ellos me vieron, cinco minutos antes, me vieron entrar, y me vieron como salí, en, en un plazo de tiempo, muy corto, es imposible que no supieran, y estaban al lado, digamos, este, y sobre todo la actitud que tomaron después de, bueno, pero ahí no tenés que entrar, ¿sabés? donde te tenés que mover, nosotros ahí no entramos, digamos. Bueno, pero, ¿cómo, me lo estás diciendo? nos hemos acostumbrado a esto? Perdón. ¿Por qué como sociedad tenemos que permitir esto? Pase acá, o pase donde pase, pero ¿por qué ya convivimos con la inseguridad como algo, ya, natural? natural. Es complicado de explicar, a mí me parece que hay como, digamos, por un lado, la desconfianza de uno, de la institución que nos tiene que cuidar, digamos, porque uno también anda con el miedo, digo, bueno, ahora me cruzo de vereda, en vez de buscar a la policía, voy por otro lado, porque, realmente no confío en que vayan a, a ayudarme, a proteger. Pero, ¿sabes lo que hubiera pasado? Mira, si esta chica, la verdad que pobrecita, pobre, por el horror que pasó, fue tremendo lo que le pasó. Pero, imagínense hipotéticamente el caso, ya no permita, pero imaginemos, que lo hubieran matado. Me imagino marcha, me imagino escándalo, y me imagino después haciendo lo que hay que hacer. Obviamente que esta gente hay que censarla, hay que ver quién está, hay que tratar de reubicarla, es otro trabajo. Ahora, esto hace mucho tiempo que pasa, no es el único punto de la ciudad de Plata, y hay un estado ausente, miremoslo al revés, sale el policía a defenderlo, porque está con un puñal, y el policía le pega un tiro al tipo. Mañana tenés una marcha, en contra de la policía, que así la fueron desarmando. Yo fui testigo, de cómo, al lado de la Villa 31, un pibe, que lo habían testigo, ¿por qué no te sacás la pistola, y vamos a las vías, y nos agarramos a trompada? Y le gritaba al policía, llévame, total, yo salgo. Saben que salen, no van hasta la violación, porque van presos, pero saben lo que hacen. Y la policía está desarmada, desmoralizada, está podrida de llevarse a todos esos tipos, pero, este... Bueno. Después tenemos este estado, tenemos este estado de potencia. Lo que planteaba Robert, porque es un tema tabú, un poquito, porque es políticamente incorrecto plantearlo, pero a mí, yo quiero tomar lo que decía él. Hay que analizar la cantidad de espacios públicos perdidos, entregados, liberados, ponerle el nombre que quieras, en manos de la delincuencia. Hablamos un montón, cuando fue lo de Marcos Estrada González, de la Villa 1-11-14. Nos cansamos de hablar de la zona en frente de la cancha de San Lorenzo, que está a manos de militares peruanos, de Sendero Luminoso. Hablamos mucho de la Villa Zabaleta, en Pompeya. Hablamos de la Villa 21-24, en Barracas, cuando ocurrió lo del predio Papa Francisco. Te acordás que tomaron el predio, que había una mafia de paraguayos contra peruanos, que no se sabía lo que pasaba. Hablamos de acá, en el noticiero del barrio Fraga. Acá no más, Chacarita, Chacarita Colegiales, que está tomado a manos de la delincuencia muchas veces. Villa 15, en Villa Lubano. ¿Por qué no, de verdad, sabiendo que la gran mayoría de esto no está en discusión, es gente laburante, es gente que no tiene donde parar, pero que hay una mafia organizada que se aprovecha de la pobreza de esta gente y se repite en este asentamiento? ¿Por qué no sean esos debates? En los medios y en la política. No, yo lo primero que quería resaltar es, hace 20 años que existe el problema en la Juan B. Justo y Solera. Mi ex mujer la asaltaron, le asaltaron la mochila, así que 20 años hace. Y lo otro es la prevención, y aprovecho que está acá Maximiliano para advertir, hoy me vino a ver gente de Lugano. Van a hacer corzos en varios CGP, en varias comunas, todos los sábados y domingos, de acá a marzo. ¿Qué leyes? El Lugano... No, no. El Lugano fue un desastre. Piden por lo menos que generen prevención. Extorsiona a los comercios. ¿Eh? Extorsiona a los comercios los que organizan el corso, con barra brava, vente en la espuma. Es un negocio terrible. Yo me comprometía que si tenía algún funcionario se lo iba a decir, y te lo digo con la mejor buena ley. Pero es que hablábamos, hablábamos de leyes, hablábamos de justicia, y habló Zaffaroni. Dijo, el gobierno puede hacer cualquier locura que desate violencia. Zaffaroni volvió, y dijo lo siguiente, mirá. Bruno Díaz era empresario, pero cuando aparecía el peligro, se transformaba en Batman. Peter Parker era fotógrafo, pero cuando la seguridad de la gente era amenazada, se disfrazaba de hombre araña. Eugenio fue juez de la Corte Suprema durante 11 años, pero con el macrismo en el poder, dejó su imparcialidad, y se convirtió en... Super Zaffaroni. El polémico jurista se puso la capa y salió a combatir a Cambiemos. Pero debe tener cuidado, porque en cualquier momento puede cruzarse con su kriptonita. Lobos amarillos. ¿Usted piensa que pueden llegar hasta el encarcelamiento de Cristina Fernández? No, en situaciones normales no. Me causa cierto temor que este tipo de gobiernos o de regímenes, cuando se encuentran muy acorralados, en el último momento suelen hacer tonterías, y tonterías que pueden desatar violencia. Y una tontería que podrían hacer si se encuentran muy, muy acorralados, porque este programa económico lleva la catástrofe, en algún momento la gente va a reaccionar, se va a dar cuenta que quiso votar una alternancia, pero esto no es una alternancia, que es un cambio de sistema, que en realidad lo que votó es un avance del colonialismo financiero. Bueno, cuando la gente se da cuenta de eso, pues bueno, no le alcanza el dinero para vivir. En último momento, sí pueden hacer alguna locura de esta naturaleza, que es peligrosa. Zaffaroni, sí, por favor. Señor. Zaffaroni, ¿qué hacemos con Zaffaroni? Está hablando de... Dice, no, puede haber violencia. Es casi una incitación a la violencia. Por suerte el problema que él tuvo con los nueve departamentos, ocho, nueve departamentos donde había prostíbulos, oferta ilegal de sexo, por suerte se resolvieron de una forma sana y no mediante la violencia. Zaffaroni está hace muchos años desenfocado. Me parece que, no sé si porque viaja mucho, o porque tiene la visión nublada por su ideologismo y por su militancia partidaria. Pero en este momento, un tipo que había sido un jurista recontra serio, un tipo recontra respetable, me parece que yo ya casi no pierdo el tiempo escuchándolo. Santiago, déjame decir esto porque Zaffaroni dijo hoy una frase que, a mi modo de ver, va a tener mucha repercusión, porque dijo, si Nisman estuviera vivo y yo lo tuviese hoy delante mío, lo ahorco. Es un textual que pronunció hace un rato nada más. Para que lo tenemos, lo tenemos. A ver, a ver, lo escuchamos. Ya te despido, por favor. Sí, a ver, último momento. Zaffaroni dijo lo siguiente. A ver si lo podemos ver, escuchar. Otro tema, hoy se terminó la feria, creo, si yo no estoy equivocado. Sí, se terminó la feria judicial y se reactivó la denuncia de Nisman. El juez Saril Oscar Lijo pidió algunas medidas de prueba al fiscal policita en relación a la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner. Estamos hablando de la denuncia original de Nisman, ¿no? Digo a la gente que está escuchando. Sí. ¿Qué cree que va a ocurrir con eso? ¿Hubo delito? ¿No hubo delito? ¿Por qué se reactiva? ¿Cómo va esa situación? Bueno, se reactiva por una razón de revanchismo. No encuentran qué hacer y pues naturalmente han reabierto esta causa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Ya lo dijimos en su momento, esta denuncia de Nisman, son 300 fojas. Nisman está vivo, yo creo que lo ahorco, porque me hizo leer eso varias veces, lo tuve que reordenar todo. Es una catástrofe, es escrito, es un desastre, es incomprensible, es un corte y pegue que se hizo con computadora diciendo cualquier cosa. No, 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 sobre un tratado que quieren que configure traición a la patria, una traición a la patria con 219 constitucionales nuestros, dice que traición a la patria requiere una guerra, claro. ¿Qué lo dice Zaffaroni? Zaffaroni lo dice por dos razones, en primer lugar es una falta de respeto absoluto hablar así de un muerto, no decir, si estuviera vivo lo ahorco, absolutamente repudiable. Pero paralelamente es porque esta causa, él es el cerebro jurídico detrás de la defensa de Cristina Kirchner, esta causa es la que más preocupa sin ningún lugar a dudas a la expresidenta de Cristina Kirchner. Absolutamente sí, por dos razones, porque la repercusión internacional que tiene para Cristina, que la investiguen por traición a la patria, por encubrir el peor atentado terrorista de Latinoamérica que ha sido el atentado a la AMIA, es muy grave. Sí, diputada. Quería decir tantas cosas. No, de Zaffaroni yo a veces tengo diferencias en lo que dijo, no lo comparto. Zaffaroni es una eminencia mundial, es como en el mundo del derecho penal internacional, es como Messi y Maradona juntas. Ahora, acá se usa... Messi y Maradona juntas, sí. Acá se le suele decir garantismo para ciertas... Y en esto voy a coincidir increíblemente, vamos a tener una coincidencia que no quiere decir que renuncie a la grieta. Pero... Yo reivindico la grieta. A ver... Pero volviendo... No, perdón. Se me fue... En el tema del Poder Judicial. Muchas de las cosas del Poder Judicial, esas que uno dice tendrían que estar presos, como no están, no es por garantismo, es por corruptela, porque se cobra, porque te facturan, por inventarte cosas. No se desvíe, Araceli Pérez, pero yo no escuché todas las cosas. No se desvíe. Acá estamos hablando de un Zaffaroni que dice, Perdón. Si lo tengo a Nisma en vivo, lo ahorco. Se acaba de reactivar la denuncia de Nisma, el juez Lijo, va a pedir las 30 medidas de prueba que Policita había pedido el Caraspeca de ese estímulo. Eso venía otro día que me inviten. Quiere, váyase para otro lado. Todos los caminos del tema de la investigación tienen terminal en el prueba. Pero ahora no tengo tiempo para venir a explicarte que Calil estaba nombrado toda la familia con el poder, con Ritón, no la legislatura porteña, que la testigo falsa que plantó este uso en la causa tenía domicilio en el local del prueba de Ritón. No hay un montón de materiales para contar. Se suicidó. Se suicidó. No, yo no creo que haya sido un suicidio. Sí que lo suicidaron. Acá hay un poder terrible que fue y lo dijimos al día siguiente, cuando lo esperábamos y no vino. ¿Por qué no dejan investigar? Pero Cristina, estoy diciendo el tema que quería terminar una sola compañía. Cristina, permítanme, venimos, me invitan otro día. Despacio ahora, se le sigue por favor. No, solamente quería decir, me enteré ahora estando de vacaciones, mi hija no me quería contar, tres veces la asaltaron, ella vino a estudiar a Buenos Aires, en el bosque de Palermo, caminando por Santa Fe, hay una comisaría cerca, nos fue al lado de una villa. Terminemos con eso de que si hay villas, hay delito. En el botánico. Medias sin villas. Terminemos con esas estigmatizaciones, porque nunca vamos a llegar a la solución del problema. Y el día que, el asesinato de Brian, esa cosa tan terrible de Brian asesino, Brian asesinado. Cuando, no me acuerdo que barrio, por ahí me confundo acá con esa. Bajo Flores. Bajo Flores, bueno. Yo me acuerdo que la gente que estaba ahí en la comisaría reclamando, denunciaba lo mismo que vos. El tema de que había zona liberada, de que la policía había dado zona liberada. Tal vez lo que nos falta es, tener la valentía, de poder enfrentar eso, que nunca es fácil, Porque te enfrentas con el poder de, de las armas. Y por el otro lado, decir que a veces también, así como hay jueces corruptos, hay jueces que se la bancan. Y un juez de Santa Fe, con la policía santafesina, perseguían una banda de narcotraficantes, entraron a mi provincia, y el gobernador, Colombia en persona, fue y frenó el operativo, donde iban a caer una de las bandas narcos más importantes del país. Zaffaroni no se la bancan. Bueno, un minuto, gracias. Eso no fue garantismo. Me mezcló... Eso fueron intereses. Me mezcló diez temas, sí. Volviendo a Zaffaroni. Yo vuelvo a Zaffaroni. Primero, le tiene un pánico a la denuncia de Nisman. No sé si lo dijo Débora, o Pablo creo que fue Débora. Es de todas las denuncias, todas las causas que tiene Cristina Fernández de Kirchner, la que más miedo la tienen, evidentemente porque es traición a la patria, evidentemente por la repercusión internacional, pero también porque la cerraron en dos semanas. Primero Rafecas y después Ballestero, Freiler, que viajó 355 mil kilómetros por todo el mundo, y Fara. Y Zaffaroni, volviendo a él, yo no creo que esté resuelto lo de los departamentos, lo de las prostitutas paraguayas y dominicanas secuestradas por proxenetismo en su departamento. Yo creo que en algún momento va a haber que hablar en serio de los seis departamentos manejados por Montivero, el administrador de sus propiedades, una persona muy cercana a Zaffaroni. Vera lo denunció a eso. Sí, Vera, que se los alquilaba a dos proxenetas, Angélica Duarte y Marcia González, y Marcia González apareció muerta. Esperamos un poco porque... No, pero de eso nunca se habló. Meclamos todo, a ver si mejor... Yo lo que veo... Yo comparto que Zaffaroni se ha convertido en un militante político. Y en el marco de esa militancia política el único argumento que da es hay persecución de la justicia, digamos, porque el gobierno está, digamos, detrás de las causas para que se falle en contra de Cristina. Sea en la causa por encubrimiento, que es la causa de la denuncia de Nisman, sea por las causas de corrupción, las múltiples causas de corrupción que tiene el gobierno. Nunca hay una explicación jurídica o una defensa jurídica sólida. Siempre hay como una especie de defensa política. Y yo creo que acá lo que hay que hacer es dejar trabajar la justicia. La justicia está diciendo reabro la causa por encubrimiento a partir de la denuncia de Nisman y hay que dejar que la justicia trabaje. Y hay que dejar que la justicia trabaje bien en las múltiples causas por corrupción en donde hay enorme cantidad de pruebas que muestran el enriquecimiento enorme que ha tenido Cristina Fernández de Kirchner en los últimos años, que no lo puedo explicar, que ha acumulado una gran cantidad de causas. Y la verdad es que sobre eso hay que dejar trabajar la justicia. El gobierno no está detrás. Lo que está claro es, al contrario, que el gobierno está dejando, se ha corrido muy bien y está dejando trabajar la justicia como corresponde. Y no hay argumento jurídico en la defensa por parte de Zaffaroni. Hay simplemente un argumento político que es, hay persecución política. No, no hay persecución política. Hay una justicia trabajando y dejen trabajar a la justicia y espero que la justicia determine la responsabilidad. A ver si, doctora, por favor. Sí, coincido, coincido con Adrián. Me parece que... A ver, lo que hace... No podemos mirarlo a Zaffaroni y escucharlo como el que es el ex juez de la corte. Es la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. No habla el ex juez de la corte. Habla el abogado de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, coincido en que no hay argumento jurídico que es sólo la acusación en el aire de esto es una persecución política. Y una cosa más que a mí me interesa resaltar que es la soberbia del jurista, ¿no? Que esto se vio también en la defensa de Lázaro Báez. El abogado de Lázaro Báez en algún momento dijo, Maximiliano Rusconi, fue profesor mío en la facultad. En algún momento dijo, yo si lo tengo ahora al fiscal o al juez que lo procesó, yo lo repruebo. Como si eso fuera un argumento. Eso es una falacia de autoridad en cualquier libro de lógica en el mundo. Digamos, que él sea un jurista muy importante y que diga que lo reprueba no quiere decir que el dictamen del fiscal o la resolución del juez sea mala. Y acá ocurre lo mismo, ¿no? Viene Zaffaroni, que es una eminencia en el mundo, que lo es, innegable, y dice, esto es un copy-paste, esto es un desastre con esta soberbia propia del intelectual y es como si eso terminara la discusión. Y eso ni siquiera empieza la discusión. Pero esto es más grave todavía, porque vos fíjate que estoy convencida, primero voy a ver novedades respecto de esta investigación porque era importante que se reabra la causa. Porque hay muchos organismos de inteligencia internacionales también que pueden aportar información que si la causa no estaba abierta y no avanzaba no tenía la posibilidad técnica de hacerlo ahora. Cristina, cuando fue la causa, por ejemplo, de inconstitucionalidad del memorándum con Irán, lo movió a Luis María Cabral, a Gemini Ani, a Ornos y a Borinsky lo querían sacar para evitar también que cerraba esta denuncia. No hay duda de que cada vez que esta causa se mueve en los tribunales, Cristina empieza a tuitear, a postear en Facebook, es la que más la preocupa. No nos olvidemos que cualquier causa de corrupción de la que vemos en la Argentina queda así de pequeña, comparada con un mandatario en cualquier país del mundo que sea acusado, un dirigente político constitucional, que sea acusado de encubrir el peor atentado terrorista de la historia de su país y de haber pactado con los acusados de haber cometido ese atentado, es tan grave. ¿Por qué el giro con Irán? ¿Qué bien, diputado? La declaración de Zaffaroni que es lo que haría el fiscal me parece que echa por tierra que ha sido un juez de la corte y que debe mantener una investidura más allá de... Igual es un chiste de muy mal gusto, pero es un sacarrillo, ¿no? Claro. Y además, además... Quiero creer. ...se naturaliza la propia justicia a la cual él perteneció, si él piensa y tiene que actuar sin naturalizar. Lo demás creo que es cierto que la causa más importante que tiene con repercusión internacional Cristina Fernández de Kirchner es la causa de las... La causa en donde el encubrimiento está absolutamente claro que tendrá que la justicia finalmente recolectar las pruebas y ver si Nisman pudo hacer una acusación evidente. Pero tampoco me hicimos las causas de corrupción. Ah. Las causas de corrupción son tan graves como esta... Y a nivel nacional, porque pegaron acá... No, y a nivel internacional también. Y a nivel internacional también. Bueno, pero acá la pobreza. Porque el señor López, porque el señor Jaime, porque el señor Baez pertenecían a una organización ilícita que estuvo pensada precisamente para estafar a los argentinos a través de los dineros públicos. Sí, por favor. Sí, yo creo que tendríamos que diferenciar, porque tal vez ahí está el problema más serio, entre las condiciones intelectuales y de conocimiento que tiene Zaffaroni y las condiciones morales de Zaffaroni. Zaffaroni es una persona que juró por el estatuto del proceso de organización nacional. Es decir, él aceptó las condiciones que ponían los militares de la dictadura. No dejó... Mientras él fue juez, no pasó un solo avios corpus. Él rechazó todos los avios corpus. Hay un libro, ahí lo van a poner, que se llama Derecho Penal Militar, donde él aboga por la pena de muerte, aparte de los seis prostíbulos y aparte de ese famoso fallo Tiravosky que dice que es menos grave la violación a la chica porque la luz estaba apagada. Esas son las condiciones morales de este señor, que obviamente, él puede decir cualquier cosa, tiene inteligencia para hacernos creer que eso que él dice es interesante y tiene sustento, porque tiene la capacidad intelectual para hacerlo. Pero sus condiciones morales son las que yo acabo de decir. Sí, Luis. Yo, justamente, iba a referirme a eso porque en el 76 fue nombrado, y Terráneo, en 2003, cuando Néstor Kirchner lo propuso para juez de la Corte Suprema, Terráneo le recuerda al gobierno este antecedente. Pero con una agravada... ¿De la justicia militar también? Sí, sí, de la que había jubilado fidelidad a los estatutos en aquel momento. Pero lo más grave es que como abogado no tenía hecho un solo aporte jubilatorio. En ese momento era un hombre de extrema derecha, liberal y a favor de la economía libertad del mercado. Porque él creía que cada hombre debía hacerse sus propios aportes jubilatorios y no entrar en el sistema solidario de aportar para los que se jubilen. Es decir, es un hombre tan flexible que puede ser juez de un gobierno militar, puede ser liberal a la hora de sus aportes, liberal a la hora de acordar sus departamentos, pero el más cruel de todos a la hora de liberar. Lo que ha hecho con los menores en las cárceles no tienen nombre las historias que hay de él. Te juro que es... Acá hablan de un famoso jurista. Es una mancha para la justicia argentina. Y es un ser miserable, moralmente, de donde lo mires. Y te digo, por todas las historias que conozco de él en la cárcel, ha liberado a uno de los secuestradores del clan de los Pucho en un mes de feria cuando no era una causa que la tenía él, por ejemplo. Así que, te digo, Zaffaroni es el menos indicado para hablar. Y si va a defender a Cristina, yo le diría a la ex presidente que se busque un abogado con mejores condiciones morales que él. La pregunta, Santiago, es porque... Ni yo creen de lo que yo como abogado. ¿Por qué se ponen tan nerviosos con la causa de Nisman? Yo creo que porque fue muy evidente el giro con respecto a la relación con Irán. Estamos hablando de la causa AMIA. Desde el atentado, que fue el 18 de julio del 94, hasta el 2010, todos los presidentes, como política de Estado, venían sosteniendo la pista iraní. Menem, De la Rúa, Dualde, Néstor y Cristina. Cuando muere Kirchner, tres meses después de la muerte de Néstor Kirchner, se da el viaje de Timerman a Alepo, a Siria, para firmar el famoso memorándum de entendimiento que Nisman decía que se iban a caer todas las alertas. Y a partir de la muerte de Kirchner y este memorándum, si vos mirás los discursos de Cristina en la ONU, vas a ver el giro conceptual, brutal, con respecto a la política exterior y el acercamiento a Irán. Yo creo que, por ahí diciendo con los compañeros que a Cristina le importa esta causa por las repercusiones en el mundo, porque Cristina del mundo no es nadie hoy. Es una expresidenta de un país. Sí le importa mucho por las revelaciones que puedan surgir en el marco de esta apertura judicial, porque está estiuso, sometido y demás. Por otra parte, el juez Zaffaroni no es una eminencia en el mundo, sino ha logrado, se ha rodeado de un halo del progresismo latinoamericano y de una época donde pegó su teoría, su garantismo, etcétera, etcétera, y realmente es camaleónico. Punto. Además, recordemos que hoy es una figura muy influyente en lo que es el caso Milagro Sala, porque él la ha logrado, junto con Berbís, que el ex canciller Jorge Tallana, que me parece el más respetable de todo este grupo. Sinósi. Sinósi, que es un empresario, que vino de empresario hoy en un hombre importante en la OEA, que es el que le sopla a los oídos de Luis Almagro, del secretario general, lo que ocurre en la Argentina. Vos podés quedar bien con la izquierda condenando la detención de Maduro, perdón, de que hace Maduro lo del precio político Leopoldo López, y también podés quedar bien diciendo que la derecha tiene una presa política. Ahora, saben que sentimos un poco como público de todo esto, como sociedad, pero público de lo que pasa todos los días con esta causa, que nunca se va a llegar a la verdad. No. Creo que nunca vamos a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Vos lo ves? Yo creo que nunca. No, no, no. Ha sido tan banoseado todo esto. Bueno, pero, Santi, dividen las dos causas. Por un lado, lo que dice Jonathan. El vuelco brutal con Irán y lo que investiga Nisman. Más allá de lo que pueda investigar Nisman, ¿qué hizo en Argentina el memorándum? Después tenés la otra causa, que es Nisman en sí. Su muerte. Suicidio, suicidio inducido, asesinato. Claro. ¿Vos decís que se hace verlo? No, no. Pero perdón, en la primera, pero perdón, en la primera sí, lo que pasa es que tuvimos jueces que determinaron cerrar la causa. espera un minuto. Como en todas las causas importantes siempre termina pasando lo mismo. Se ensucia tanto, se embarra tanto, que después está haciendo... Sí. Pero termina siendo una cuestión ya como de fe, de convicción. Bueno, yo creo en esto. Bueno, la Argentina es todo. Yo pienso, yo siento esto. Sí, por favor, Carlos. Yo creo que, ya se ha dicho acá, ¿no? Hay dos causas de Nisman. Su muerte, olvídate. Olvídate. Su muerte no se va a hacer nunca nada. Eso se arruinó, se ensució definitivamente. Con la otra causa, sobre el encubrimiento, yo ahí le tengo más fe. Le tengo más fe porque hay mucho documento. Y el principal documento incriminatorio son los propios discursos de Cristina, el material, el grabado que hay. Hay bastante. Hasta ahora no se quería investigar. Y por eso, como decía Johnny, por eso cada vez que se habla de investigar se ponen locos. ¿Y cuál es la teoría que tenés? ¿Qué pasó con Nisman? ¿Se mató o lo mataron? No. Yo... Yo siempre pensé que él se había suicidado. Siempre pensé que se había suicidado. ¿Por qué? Pero, en el fondo, lo que yo piense no tiene ninguna importancia. Lo más grave es que nunca vamos a saber qué pasó. ¿Eh? El año pasado la Nata abrió su programa cuando volvió con las filmaciones de adentro del departamento, con la propia fiscal, la jueza. Fue un verdadero desastre todo eso. Creo que lo que nos... Hoy nos tiene que golpear es decir, qué horror que haya pasado esto y que nunca vayamos a saber en realidad cuál es la verdad. ¿Qué pasó? Claro. Comparto el certificismo tú. Sí. Un minuto, doctora. Me quedé pensando en lo que vos dijiste, me parece que lo resuelve todo, o no lo resuelve, pero pone, digamos, fuiste al hueso la cuestión, que es, se ensucia siempre todo tanto en estas causas tan importantes que termina siendo toda una cuestión de fe. Esta es la definición de la no existencia de un Estado de Derecho. Lo hemos hablado varias veces. Tendremos un Estado de Derecho cuando el día en que un juez, un fiscal, alguien de la justicia tome una decisión y todos, nos guste o no, nos convenga políticamente o no, lo respetemos, pero no sólo como diciéndolo, bueno, lo respeto, pero en realidad en el fondo creo que este es un trucho que le pagaron, que lo coimearon, que le dijeron, que le ofrecieron, que lo apretaron, que le secuestraron a los hijos. Cuando todos creamos que esa persona tomó esa decisión porque es lo que cree, equivocado o no, que corresponde según el derecho. Hasta que eso no ocurra, no vamos a tener un Estado de Derecho en la Argentina. Y si me preguntás, no lo tenemos. Hay una manera de resolver el caso que tiene, ¿sabes qué? Hay una causa de encubrimiento y la otra causa es la muerte de Nisman. El encubrimiento, además, hay otro encubrimiento más, que es el encubrimiento que hace la Policía Federal, la Prefectura y Berni en el momento que entran a la casa de Nisman. Y ese es el encubrimiento que hay, porque a lo mejor no vamos a poder resolver el caso, pero si vos metés preso a los que encubrieron, al romper la escena del crimen vos estás encubriendo, al destruir la escena del crimen estás encubriendo. Entonces que ellos expliquen por qué encubrieron. ¿Quién le dio la orden? Pero no puede ser que en todas las causas que se discuten todos los días sea una cuestión de convicciones o de fe. No es yo creo. Es lo que dice la justicia y coincido con lo que dice la doctora. Fíjense, todas las causas, cientos de causas, es, le combina a un sector, es una cosa y es todo lo contrario. Ahora, es esquizofrénico. Un minuto, así que lo quiero presentar a Andrés Quintero, diputado de la Universidad de Frente para la Victoria. ¿Cómo vio usted como diputado en este entrecruzamiento de causas y acusaciones? Lo más grave, refiriéndose puntualmente a esta causa, lo más grave es el cruce transversal que tiene de servicios de inteligencia de este país, que son los mismos servicios de inteligencia que teníamos hace 35 años. Y el dato no es caprichoso, digamos. Es mencionar que los servicios de inteligencia, esa barrera que hubo de democratización de un montón de instancias del poder, los servicios de inteligencia, no supimos cómo fueron. Existe una bicameral de control de los servicios de inteligencia que no se ha expedido en lo más mínimo de la procedencia o no de los dichos. Digamos, de la foto de Belis exhibiendo una autoridad y yéndose del país al día de la fecha, nadie le puso el dedo a los servicios de inteligencia en nuestro país. Perdón. Y representan un descontrol que nutre esto que usted bien señala. El hecho de no creer en los datos fácticos que obran en el expediente sino en yo creo porque estoy de este lado o yo creo que porque estoy de este otro. A ver, ya que lo nombraba Estiuso, vamos a ver qué pasa con Estiuso porque del caso del Pelotugate directamente Estiuso contraataca y pidió ser querellante. Mirá vos. Yo Cristina te lo pudo. Estiuso va por Cristina. Nueva avanzada del ex espía de la SIDE contra CFK. Jaime Estiuso está pidiendo ser querellante. Estiuso lleva el tema a la justicia. Cae en un juez y un fiscal a quienes Estiuso no quiere. Se está pidiendo que el juez Sebastián Casanelo sea apartado de esta investigación porque dice que en realidad hay algún tipo de vinculación con otras causas que Casanelo está investigando sobre Cristina Kirchner. También que aparten al fiscal en la investigación que es el fiscal Picardi porque fue funcionario del Ministerio de Justicia en la época del kirchnerismo. El hecho de haber escuchado su nombre en el audio íntimo entre el ex jefe de la AFI y CFK fue la principal motivación de Jaime Estiuso para presentarse como querellante. Habría una nueva denuncia contra Cristina Fernández de Kirchner. Por abuso de autoridad. Nueva imputación para Cristina. Diario Clarín. Denunciarán a Cristina Kirchner por armarle causas al ex espía Antonio Estiuso. En el medio de las escuchas aparece un diálogo entre la ex presidenta y Parrilli muy enojada con Jaime Estiuso. Es el 11 de julio del año pasado esta escucha y esa mañana el diario La Nación había publicado una entrevista que le habían hecho al ex espía Jaime Estiuso donde él dijo que los Kirchner armaban carpetazos. Por ejemplo, porque este tipo hay que matarlo. Pero... es un cagadura. Estiuso. El ex espía habló con La Nación. ¿Qué le pasó a Alberto Nisman? ¿Lo mataron? ¿Es decir que fue el gobierno de Cristina el que lo mandó a matar? Y sí. Nosotros no estamos acá para... no podemos opinar, no podemos criticar. Ahora solo es una mujer loca, sin fuerza, sin el aparato del Estado. Andá a buscar algún presidente que se haya quejado de él. Comprobar no cuesta nada. Hemos formulado una denuncia penal por contrabando y evasión tributaria. Los denunciados son el señor Antonio Horacio Estiuso, el señor Alejandro Osvaldo Patricio y Nicolás Gastón Mercado. Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner. Divulgar ese audio es una maniobra delictiva. Se está violando más las normas procesales con una enorme responsabilidad de los funcionarios judiciales. Empecé a buscar todas las causas que le armamos, que le denunciamos. Que le denunciamos. Ocho causas que le denuncia. Las tengo a todas. Escribílas todas y ponete qué juez tiene las causas. Sabemos lo que es Estiuso, lo que ha hecho, lo mentiroso, lo fabulador que es lo que deseo. Es que algún juez, por favor, le prohíba salir del país y que le pongan custodia. No vaya a ser que el día de mañana se haga un atentado y termine también luchándonos la culpa a nosotros. Así como le pasó a mismo, le puede pasar a él. Bueno, estaba Parnelli tratando de explicar con tu viejo. Sí, exactamente. Dos cosas. Primero, Parnelli tenía unas escuchas desde octubre. Él retira el 27 de octubre, el 2016, el CD del 1 al 50. Y el 27 de octubre, el 21 lo dije recién, y el 27, retira el CD del 51 al 88. La abogada se llama Don Brodsky, es la que retiró los CDs, y quedate tranquilo que hay mucho más. No sé, la persona que lo filtró, volverá o no a filtrar. ¿Estiuso por qué pide que se aparte a Casanelo y al fiscal Picardi? Sobre Picardi es bastante fácil. Justicia legítima, fue funcionario del Ministerio de Seguridad, y aportó dinero a la campaña del Frente para la Victoria. No sé si te suena a que están relacionados políticamente. Y Casanelo, bueno, tiene una vieja rivalidad con Estiuso, la verdad es que Estiuso viaja al Vaticano y le dice al Papa, me está espiando Estiuso. Casanelo viaja, Casanelo quiere decir, viaja, habla con Francisco, y le dice, me está espiando Estiuso. Y además, bueno, tenemos la causa ruta del dinero acá, que Casanelo se ganó el apodo de Tortuga por la lentitud justamente que tiene. Entonces lo que dice Estiuso es, aparte de la causa de estas personas que están cercanas, relacionadas al generismo, ¿no? Todo un chiquillo. No, todo un chiquillo. En primer lugar, está claro que de la conversación surge que efectivamente podía haber un abuso de autoridad, la causa que le armamos. Ahora, lo cierto es que Estiuso era una herramienta también, cuando se llevaba bien con el kirchnerismo para armar causas. O sea, acá los servicios de inteligencia en la Argentina hicieron tropelías desde siempre, y el poder político intentaba que las haga. No, no. No, yo creo que es una... Lo tenemos que mejorar fuertemente. ¡No! 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 Puebas con el caso de Arriba, que es el jefe de Auser. ¿Sabes cuántas ordenó? Dos. Este es el circo de la justicia federal. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Yo no comprendo la buena voluntad, pero hay que actuar, viejo. Correcto. Pero lo que quiero decir es esto, para ser claro. Los servicios de inteligencia manejaban a la justicia federal. Sí. Este uso, le decía a los jueces lo que tenían que hacer. Ese señor con ese enorme poder... Ese señor 5. Ese señor con enorme poder, ok. Hoy, lo que hace es dirigirse a la justicia para ser querellante. Totalmente. Lo que quiero decir es, algo ha cambiado en ese sentido. Ojalá que también cambie sobre los servicios de inteligencia que ellos... Lo que estoy diciendo es que los chicos espías, que tenían un enorme poder, hoy por lo menos, no tienen ese... Pero la misma Carrió... Carrió dice... La misma Carrió... La misma Carrió... Gaby, yo creo que es cierto. Gaby, ni siquiera estoy diciendo lo que pasa ahora. Lo que digo es, hay que cambiar la actuación histórica que han tenido los servicios de inteligencia en Argentina. Y si algo está funcionando mal... ¿Ustedes se gobiernan? ¿Y dónde lo van a cambiar? Hace un año y pico que gobiernan, y Carrió dice, me está espiando la segunda de la SIDE. Correcto. Hay que investigar eso. Si Carrió lo denuncia, me parece que hay que hacer una investigación sobre eso. Lo que él está diciendo, acá los servicios de inteligencia... Bueno, los servicios de inteligencia fueron los que construyeron durante el kirchnerismo. No hay ningún propósito serio de reordenar... No hay ningún propósito serio de reordenar el funcionamiento de los servicios de inteligencia en Argentina si al frente de la ex SIDE está Gustavo Rivas, un representante jugador, y si la que maneja la SIDE o la ex SIDE es más galánico. No hay ningún propósito serio de reorganizar ese área. Inentendible. Inentendible. Lo que pasa es que les gusta el dulce. Inaceptable. Les gusta el dulce. No, me parece que... Fondos reservados. Fondos reservados. Inteligentes. ¿Pero quién se va a perder ese poder? Nadie. Fondos. Dinero. No, yo diría... Me parece que Adrián siempre ha sido coherente con su posición en esto. Quiero rescatar esta cuestión. No depende de él, digamos. Ah, bueno. Bueno, pero quienes tienen que tomar la decisión en algún momento lo van a tener que hacer, ¿no? Yo quisiera alguna vez ver a todos los que pasan por este video rendir cuentas en la justicia. Desde Stius o Parrilli, la expresidenta, etc. por el mal manejo de los servicios. Pero también ver cambios de verdad. Y los cambios no solo no existieron por omisión, sino que por acción este Gobierno, algunos de los cambios que hizo en materia de inteligencia fueron para empeorar la situación. ¿Pero para qué tenemos servicios de inteligencia si tenemos que haber más drogas, más inseguridad, más... ¿Pero para qué? No, claro, claro. ¿Y qué se gastan miles y miles de millones? ¿A dónde van? No lo sabemos porque los gastos son reservados en merced de una decisión de este Gobierno. Porque lo dijimos miles de veces, pero es bueno repetirlo. En función del tema del encubrimiento de la AMIA, la Argentina se comprometió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a transparentar el uso de los recursos de la ex-SIDE. Lo hizo parcialmente. Después vino la pelea del Gobierno kirchnerista con Stius, lo que ya sabemos. Y este Gobierno, una de las primeras decisiones que tomó fue derogar ese decreto que transparentaba parcialmente y no reemplazarlo por otro. Con lo cual, en los hechos, lo que eso implicó fue que ahora, de nuevo, todos los gastos reservados de la SIDE que maneja el señor Arribas, que todos coincidimos en que no puede manejar la SIDE, son reservados. Entonces, digamos, no sean hipócritas. Sí, por favor. Sí, como dato ilustrativo quiero decir que mañana va a ocurrir lo que no ocurrió en 12 años. Mañana la bicameral de Inteligencia, de la que integro, ha citado a Gustavo Arribas. Esperemos que mañana aporte mayores pruebas de las que... Bueno... No es tan difícil lo que le piden, ¿no? Pero el oficialismo citó a alguien... Así debe ser, así debe ser. Esto, digo, no ocurría antes. Esta es la novedad. Y la novedad sería que el escribano, Gustavo Arribas, aporte más pruebas de las que ha aportado. ¿Por qué le cuesta tanto aportar pruebas? Bueno, esa historia la vamos a ver mañana. No puede, no puede, no puede. No puede, no puede. No puede, no puede, no puede. Porque no es para. A ver, a ver. Claro, claro. O la cédula que en Brasil le entregan al vendedor a los efectos de justificar que se ha depositado. Ahora, el tipo no solamente estaba de vacaciones, sino que no volvió. Y ahora, es bastante sencillo comprobar esto, es presentar la documentación pertinente. Y sigue... Tiene que declarar meireles. A ver, tiene que declarar meireles. En gobierno explican lo siguiente. En gobierno, no es opinión Liliana Franco, información. Dicen que los 70 mil dólares es lo que se comprobó que le habían depositado en su cuenta y correspondía no a la venta de un departamento, sino a los bienes dentro, los bienes muebles que estaban en el inmueble. Y que por lo tanto, él no puede presentar una escritura porque en realidad no hubo transferencias que justifiquen el pago de la escritura. ¿El departamento sigue siendo derecho? No, no, él lo vendió, pero en las transferencias de la nota que decían que eran 5 por un importe total de 600 mil, pará, pará, los 70 mil, que son los que el banco dice acreditados, corresponden a bienes muebles, a los muebles, pinturas, etcétera, objetos. Eso es lo que dice y eso es en principio lo que va a presentar, perdón, estoy contando lo que dijeron, y eso es en principio lo que va a presentar Arribas mañana, porque si esperan ver una escritura, él va a demostrar que nunca recibió 600 mil dólares, digo, él dice que lo va a demostrar, ni tampoco, y que solo va a demostrar los 70 mil. Más allá de lo que diga, el que tiene que declarar es Meireles, Meireles es el operador, el financista, que según la nota del Conadamón, le hizo no una, sino 5 giros por 594 mil dólares. Eso no está homologado, aclare. Bueno, eso es lo que está en la nota, por eso digo, más allá de lo que diga Arribas, que es la versión que está contando Liliana, que fueron 70 mil dólares, y que fue por los cuadros, no sé qué, acá hubo, lo que sí está acreditado es una transferencia, desde Hong Kong hasta el Banco Credit Suisse de Suiza, para pagar muebles y no sé qué cosa. 60 mil. Sí, 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 de Hong Kong a Suiza. Entonces, el que tiene que explicarlo es Meireles, además de Arribas, por eso está bien lo que pidió el fiscal Delgado, que no se lo concedieron, que sea deslación vía Skype. Adrián, ¿qué debería hacer Arribas? Me parece que Arribas tiene que dar las explicaciones que tiene que dar la justicia, me parece que tiene que haber una investigación, habrá que ver la escritura y habrá que ver cómo fueron esos giros, me parece que... ¿Estás de acuerdo con Arribas en AFI? No, no sé, yo no sé si es el perfil que pondría, pero es el perfil que eligió el gobierno, no lo sé, yo creo que en realidad tenemos un problema más profundo que tiene que ver con cómo funciona el servicio de inteligencia y yo creo que eso hay que abordarlo de otra forma. ¿Y por qué el presidente lo banca tanto? Siempre ha sido un problema el tema de... ¿Lo banca porque es él? ¿Por qué lo banca tanto? No, 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 no sé, ha sido una decisión, no lo conozco Arribas tampoco, no lo conozco Arribas, lo que sí sé es que tenemos un problema en la Argentina, hay que tener servicio de inteligencia en cualquier país serio, ¿sí? Pero para inteligencia, para el terrorismo, un montón de cosas que requerís efectivamente y tiene que ser serio, profesional, transparente, transparente, eso no quiere decir que no pueda tener algún gasto reservado, yo no comparto que tenga todos los gastos reservados, creo que tiene que haber una parte del gasto reservado que pueda ser controlado por una comisión, yo iría más a un esquema así, va por lo menos es lo que he dicho siempre históricamente. Ahora, Carlos, somos Banana Republic, somos la República... Sí, sobre todo si miramos el AFI, ¿no? Por favor, pero hay cosas que no tienen explicación, porque se destinen gastos reservados, millones y millones que no sabemos a dónde van, y dispone plata para hacer cosas básicas y elementales. Bueno, pero igual yo no cuestionaría la existencia de un servicio de inteligencia, entre otras cosas para controlar a los servicios de inteligencia de los otros países que meten las narices tuyos, no discuto eso, sí discuto que al frente de la AFI, de la Exide, un señor que era representante de Juegos de Fútbol, que no tiene ninguna expertise en el tema, ninguno, que es una persona, diría, demasiado cercana al presidente, es la persona que le alquila el departamento, al presidente. Es la persona que le manejó todos los pases de Boca. Es la persona que le manejó, cuando Macri era presidente de Boca, el que se ocupaba de la negociación de los pases y del manejo de la plata, era el señor Arribas. Y hay que decir que hay dos millones de dólares voladores del pase de Tevez al Corinthians, que nunca se supo qué pasó con esos dos millones de dólares, que había alguna denuncia por allí dando vuelta. Me parece que claramente, si vos querés transparentar los servicios de inteligencia, no reparás en una persona como Arribas para manejar. No, yo obviamente que estoy de acuerdo con los servicios de inteligencia que deben funcionar, pero deben funcionar para lo que deben hacer, no para lo que hemos visto que se han utilizado gobierno tras gobierno los servicios de inteligencia. 50 años, Hoover, estuvo en el FBI, Santiago, 50 años. La existencia de Arribas te demuestra para qué están creados los servicios de inteligencia, para hacer espionaje interno. La información es poder. Nosotros sabemos periodistas, ¿quién nos sueña con saber todo lo que tiene por escribirlo? Por eso tiene un poder enorme. Claro, y en la Argentina vos tenés que poner a tu hermano a alguien de confianza porque el espionaje es interno. Acá nos pusieron bomba en la AMI, en la Embajada de Israel, y teníamos servicio de inteligencia, ha venido el narcotráfico, ha salido el avión de los Juliades de Palomar. Y después nos fuimos con el alicate a cortarle a la policía norteamericana. Entonces, eso te demuestra que es una república bananera, donde todos, el poder está en espiar internamente. En Estados Unidos un solo caso así, Watergate y le costó la caída al presidente. Acá hay Watergate todos los días. Por eso, el que va al servicio de inteligencia es el más cercano al presidente. ¿Y sabes cuál fue el más grave error de Cristina? Pelearse con los amigos del viudo. Lo ha hecho a Moyano, lo ha hecho a Estiuso, ha hecho a todos. Y ahora los tiene en contra, declarando contra ella. Bueno, pues, ¿y quién ocupe la cúpula? Eso, uno no sabe. Creo que en todos los países de la tierra, la designación del jefe de inteligencia es una persona de confianza del presidente respectivo. Lo difícil de explicarse es por qué los servicios de inteligencia han puesto dos bombas atroces entre carradas y toneladas de drogas por las fronteras de nuestro país, por qué se cometen crímenes, qué ocurrió con el fiscal federal Nisman, que para Carlos Redondo, él tiene, porque todos tenemos intuiciones, ¿no? No tenemos mucha idea. Fue un suicidio. ¿Usted qué cree personalmente, Mario? A mí me da como el aire de un crimen, sin duda. Pero, ¿cómo probarlo? También es una cuestión de intuición, de olfato, de cuestiones. No lo sabemos. Sí sabemos que hay un Estado dentro del Estado, desde hace muchísimos años. Sí, Diego. Para completar lo que decía Robert, hablábamos de Arribas y Magdalani. Número uno, número dos. Para que no nos olvidemos, lo de Arribas hay con el grupo Haas, Hidalgo, Arribas y Zahavi. Hay numerosos casos de jugadores. Es más, con citar ahora y declarar a muchos jugadores que pasaron por Boca, está todo dicho. Garmúdez, hay muchísimos que hasta han rechazado ofertas porque le pedían un porcentaje para que esa transacción se realizara. Pero, para que no perdamos la memoria, para que lo tengamos presente, para que entendamos un poco, Silvia Magdalani, la del voto trucho, fue el 15 de diciembre de 2008. ¿Saben quién le pidió que aprete el botón? Cristian Ritondo, quien es hoy el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Truchos. Y esa es la que, Silvia Magdalani, la que le pedimos que reordene y la que nos brinde mayor seguridad, transparencia. La que votó trucho. Fueron dos, bueno, fue ella y fue otro diputado, si no me equivoco, fue Moscarielo, ¿no? Pero con Ritondo y Ambrosio, fueron los dos que pidieron que voten trucho. En ese momento, ¿qué dijo Mauricio Macri? Es gravísimo lo que pasó. Estaba indignado. Dice que fue un episodio muy grave. Que está la interna entre el michetismo, porque es el grupo de Michetti, y el peronismo de Ritondo. Esa interna del Pro, hoy abarcan todos los lugares, Ritondo en Seguridad, Magdalani en el AFI. Y digo, esto es lo que tenemos hoy. Lo que ocurre, que como tenemos memoria para algunas cosas, no tenemos memoria para otras. Magdalani fue menemista antes. También. Menemista furibunda. Por suerte antes en la AFI estaba Parrilli, ahí estábamos bien, ¿no? Ahí estábamos bien, Dios. No, no, no. Yo tengo mejor opinión de Parrilli que Cristina, según se supo en la grabación, digamos, ¿no? Pero, ¿sabés cuál es el punto acá? Por lo menos en el cipelutudo. Claro, claro. No, yo creo que si es el jefe de la inteligencia, yo hasta escuchar a Cristina, pensaba que era un tipo inteligente, digamos, ¿no? Pero Cristina tiene otra. Vamos chistes, vamos chistes, pero esto es grave, esto es grave. Pero, a ver, después de que se filtra a los medios ese audio, que la verdad que no comprueba mucho, es un trato, yo no creo que nadie quiera matar a nadie, ya lo veremos. Pero, para mí ese audio fue el primero de varios. Yo no quiero creer que esto se va a terminar acá. Después de la selección. Hasta la selección. No, no, no. Son 88 CDs, te decía recién. Con lo cual hay varias, miles de horas de escucha. Es todo sobre el teléfono de Parrilli. Yo no sé quién lo filtró. Si lo filtró la gente de la AFI, que tiene el material. Si lo filtró el juez Lijo, que tiene el material. O si lo filtró la Cámara Federal, Irursum, que también tiene el material. El material lo tienen tres instituciones, por llamarlo a la palabra. Y el hermano de Lijo de la CIDER, recordemos. Hermano del juez Lijo. De Alfredo Lijo. Y es empleado de la CIDER. Exactamente. Y Parrilli. Entonces, no sé quién lo filtró, pero con 88 horas de escucha se puede mucho más. Cosas que funcionaban mal en el gobierno anterior, ¿por qué continúan así? Yo, este... Ustedes eran los primeros críticos de este tipo de cuestiones, de lo que pasaba. ¿Por qué continúan así, en este estado...? Yo no sé qué es concretamente lo que está funcionando mal en los servicios de inteligencia. No, no estoy especializado. Bueno, eso sí creo, porque lo he dicho históricamente, a los servicios de inteligencia, por ejemplo, lo que decía anteriormente, hay que sacar los fondos reservados, tiene que ser la mínima expresión. Creo que eso tendría que mejorarse. Yo creo que sí que está pasando, creo que sí ha cambiado la relación con el poder, con la justicia. La justicia está manejada por el poder ejecutivo y por el servicio de inteligencia. Eso, hoy dicho por muchos jueces, dicen, acá esta relación cambió. Ahora no viene ni el ejecutivo, ni la gente de seguridad a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. La doctora Carrió tampoco, la doctora Carrió dice que, al igual que había operadores judiciales con el kirchnerismo, Javier Fernández, Julián Álvarez, hoy el presidente de Boca, a Félix, hoy el presidente... Que hoy es un operador judicial ante determinados jueces. Es lo que dice alguien de cambiemos, porque... Yo lo que te digo es, yo percibo sinceramente, si no me diría, un clima distinto respecto de la relación de poder ejecutivo y de poder judicial. Yo creo que el poder judicial está trabajando sin ningún tipo de limitante por parte del poder político. ¿Para qué tal tú le programas una especie así de bombón para el café? Moreno dijo que los radicales son vagos. ¿Qué? Lo acaba de decir, en América 24, mirá. Cuando el peronismo vuelva al gobierno, no vamos a estar peleados con el mundo. Todo el mundo nos decía que estábamos equivocados. Cuando te digo todo el mundo, incluso algún presidente uruguayo. Entonces, ya no, Guillermito, esto está desmatamando, lo que estás haciendo está mal. Ahora resulta que el que ganó allá, está haciendo lo mismo que nosotros hicimos hace cuatro años atrás. ¿No la tiene sencilla? Muy sencilla. Yo no la tenía sencilla, que ni siquiera tenía los teléfonos a quien llamar. Él los tiene desde hace 30 años. Bueno, el problema de las corporaciones. No va a llamar al presidente de la corporación, va a llamar al dueño. No va a llamar al empleado. Pero el teléfono del dueño lo tiene. Porque es su vida durante 30 años. Él no necesitó que Obama le dejara una agenda. Él llevó su agenda. Por eso, y a veces ni lo llama, le manda un tuit. Imagina que tiene 14 portaaviones, tiene una valijita. Yo tenía un teléfono, tenían que entrar a las 4 de la mañana y no teníamos la agenda. Tuvimos que rearmar todo eso y bastante bien salió. ¿Viste las declaraciones de este vaguito radical? ¿Cómo se llama? Sáenz. ¿Viste qué es? Ernesto Sáenz. Eso. Raro que no lo conozcas. Sí, sí, lo conozco. Me preguntaron hoy en un programa, ¿qué son los radicales del gobierno? Le dije, son los cuñados del gobierno. ¿Viste que en toda familia hay un cuñado que no trabaja, que no sabe de qué vive? Bueno, los radicales son a este gobierno los cuñados de tu familia. Son los cuñados del gobierno. Y entonces el tipo va ahí, cada tanto está con el presidente, pero después va a hacer una declaración. Le está moviendo el piso al secretario de Comercio Actual, que también se quiere ir porque sabe que esto está terminado. Y entonces el pibe, el pibe joven. ¿Está terminado? Y esto está terminado. ¿Qué posibilidad de tener con la comida en este nivel? No hay ninguna posibilidad, no hay ninguna posibilidad que este año el país crezca. Nosotros le estamos dando un 0.35 de crecimiento, cero. Enseguida seguimos. Quiero que veas esto, a ver si podemos hablar un poquito sobre... Esto está terminado y a los radicales los... Pagos, los destruyos. Pagos. No, hablando no. Diego, no será mucho dos morenos en un programa. Lo vamos a invitar a Moreno. Pero estamos hablando de una persona que habla con una autoridad moral de la economía. Se lo vas a decir a él en la cara. Sí, pero se lo dije la vez que vine. El que vino. La vez que pasa que gritaba tanto que era imposible. Con Moreno cerraron 128 plantas frigoríficas. Esos son 18.000 puestos de trabajo que se perdieron. Eso se lo dijimos a Guillermo con mucha suavidad y tranquilidad, pero a los gritos no lo escuchó. Él cambia, él cambia. Guillermo Moreno... Hay cuatro tipos que manejan la carne. A vos le diría también te pasó el trapo. No hablen, que cuando vino los paseó todos, quedaron chiquititos y fue una bronca. No, no, pará, te equivocas. Una cosa es pasear... Mano, mano a cada uno le dejó así chiquititos. Yo te digo, sos un tarado. Claro. Te estoy paseando. Y ya con eso ganás quinto los desfavatorios. Mirá, cuando Martín Tetaz, que subo ayer acá, le preguntó a Moreno, ¿por qué? Una pregunta muy sencilla. Le dijo, dígame, ¿por qué las paritarias cerraban el 30, 35% y usted decía que la inflación era del 10? Guillermo Moreno, para tu paseo, como decís, le dijo idiota. Ah, lo paseó. Le pegó un paseo bárbaro. No, no importa. Acá pasó eso. Sí, nos trató mal. A Guillermo Moreno no te lo podés tomar en serio. Si vos querés discutir economía en serio, no lo podés tomar en serio. ¿Milani se lo toma en serio? Porque es... ¿Y a quién tomamos en serio? ¿Milani se lo toma en serio? Digo, para hacer negocio. Bueno, Milani, que no sé cuánto sabe economía. ¿Panchería? Porque realmente, en serio te estoy diciendo en que él te tergiversa todos los argumentos. Vos le decís, vos no controlaste la carne. Vos lo que hiciste fue que éramos quinto exportador y pasamos a ser 14, 15. Y te sale con otra cosa. Vos le decís, vos no controlaste el precio del asado. Porque si vos analizás cómo fue subiendo el precio, es evidente que no lo contraste. Y te contesta con otra. Cuando venga el señor Guillermo Moreno, con mucho gusto, va a saber qué hace eso. Cuando vos le decís, la inflación no fue 10%, pero él sostenía que la inflación fue por 5 años 10%, Diego, 10%. Entonces, viste, es imposible discutir con él. Bueno. Que venga. Dos morenos en un cro. Basta de pacotero.